Primero, que se conozca que durante el periodo neoliberal, es decir, en los gobiernos anteriores, se hicieron cambios a la Constitución para permitir la reelección de diputados. Nosotros siempre nos hemos opuesto a eso, pero ya está en la Constitución. En lo segundo, hemos venido insistiendo de que devuelvan el excesivo dinero que reciben los partidos, que se lo devuelvan al pueblo para apoyar ahora que se enfrenta la pandemia del COVID, para que mejoren los servicios hospitalarios, que lo donen para el pago de las vacunas, que lo donen para el pago de las vacunas, que se van a distribuir de manera gratuita a todos, pero que destinen esos recursos a ayudar al pueblo. Muy bien podrían aportar la mitad de esas prerrogativas. Ojalá y lo escuchen los dirigentes de los partidos. Y yo les pido a ustedes, a todos los medios, que los entrevisten a los dirigentes de los partidos y que así como tú lo estás planteando, ustedes como representantes de los ciudadanos, les formulen este planteamiento, esta petición, para que sean sensibles y actúen de manera consecuente. Entonces, es tiempo todavía para resolver esta situación. Y hablo con la autoridad Morán. La autoridad Morán, cuando yo fui dirigente de un partido la primera vez, entregábamos la mitad de lo que nos correspondía. En ese entonces también, ese dinero se usaba para un fideicomiso, porque muchos dirigentes sociales de oposición, dirigentes políticos, fueron asesinados. La otra parte de ese dinero se utilizó para abrir casas en la frontera norte de protección a migrantes. Y la segunda vez que estuve de dirigente de un partido, también decidimos entregar para damnificados, los afectados por el temblor, la mitad de lo que nos correspondía para gastos de campaña. Entonces, considero tener autoridad Morán, considero tener autoridad Morán, como para decir, si alcanza y si se debe de actuar de manera consecuente.